Chicos, chicas, antes de empezar, quiero decir lo siguiente. Hace un tiempo hice una historia que se llamaba Candy Candy. Era una historia de Terry. Ah, y cómo se me vino a olvidar. De principio, a ver, se llama... Añoranza, sí, Añoranza. Una historia muy bonita, espectacular. A pesar de lo que ha pasado, no voy a hablar mal de ella. Estoy hablando de la historia. La historia está muy bien. La persona que tiene la historia, al final de cuentas, no quiso dejármela. Entonces mucha gente volvió y me decía, oye, ¿por qué no vuelves y la narras? ¿Por qué no la traes? ¿Dónde la encuentro? Pero no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Entonces, ese mensaje se los quiero dejar porque... Journalbecky.com Anoito Candy Candy de Final Story Desemascarando a Anoito Posiblemente llega la persona de esta página y me dice Oye, no quiero que sigas. No quiero que tengas eso. Entonces Que lo digan así, que vengan y me lo digan, de buena manera. Y yo lo quito. Entonces, chicas, estar atentas Porque De pronto De pronto me dicen eso Entonces yo tengo que quitarla. Y luego no me pregunten Oye, y lo que hiciste Anoito Ya no está. Bueno, pero en el momento, en el presente Sí está. Aquí vamos, ahora sí. Albert y Anoito cara a cara Bueno, entonces ¿Albert es Anoito después de todo? Pues no realmente. Anoito es una nueva persona Pero también es la suma de otros muchos personajes. Lo primero que hay que entender es A dónde se encuentra la persona de Albert En el presente actual de la novela. Con el fin de ilustrar este punto Voy a hacer uso del eterno conflicto Entre superhéroes. ¿Es Albert Superman O es Albert Más un Batman? No, no. No con eso no me refiero A qué clase de superhéroes Pero Más encaminado en términos De si es real o no. Vamos a ver. Recuerden, chicas Que esto Es un concepto, ¿no? No vamos a tomar Lo que La inspiración directa De ya sea Superman O que sea Batman Sino el concepto El concepto y el trasfondo Ya habíamos hablado De las diferentes caras Las diferentes personalidades Que tenía Albert Y esas personalidades Bueno, esconden Otro misterio Superman Es un extraterrestre De Krypton Que el planeta Tierra Tiene superpoderes Para camuflarse Entre los civiles Que tiene que crear Un alter ego El torpe fotógrafo Clark Kent Esto es como Para disfrazarse, ¿sí? Él es una persona Superpoderosa Pero tiene que crear Alguien Alter ego El torpe fotógrafo Clark Kent Bruce Wayne Es un millonario Que utilizando La última tecnología Proviene de sus laboratorios De alto secreto Lucha contra el crimen De Gotham City Para hacerlo De forma incógnita Crea Batman Su alter ego Bueno Recuerden Aquí Es Bruce Wayne Y aquí es Clark Kent Como si infiltran Ellos en la sociedad Sin ser reconocidos Porque tienen algo Que ocultar Porque no quieren Mostrarse en sí Porque de pronto Mostrar la reputación La categoría Lo que es en realidad A veces Es difícil Una vez estaba mirando Por ejemplo Un documental De multimillonarios Y les querían Hacer entrevistas A ellos Querían mirar El estilo de vida De la gente europea Vamos a ver La gente más rica De Europa Y la mayoría De estas personas Optaban por no ser Reconocidas Porque bueno O podrían ser Víctimas de algún Atentado Terrorista Cual cosa De secuestro Los hijos de ellos Podrían correr Riesgos Y entonces Para ellos Era mejor Pasar desapercibidos Si ustedes se miran En una sociedad moderna Yo siempre He criticado Siempre he criticado Lo que yo llamo Los levantados Los levantados Son esa gente Que es pobre Y cuando medio tiene Se sienten Del carajo Se sienten Los dueños del mundo Yo digo Que hay que ser humilde En toda la medida De lo posible Entonces Tenemos a estos Multimillonarios Que en verdad Son gente muy poderosa Y no necesitan Mostrar sus bienes Porque no necesitan Aparentar de nada Sencillamente Con la mano En la cintura Se compran un Lamborghini O un auto Bien elegante Sin necesidad De estar ahí Presumiendo a nadie Ni a nada Recuerden que también Las sociedades Presumen entre sí Pero bueno Yo En un mundo real Yo digo Que los ricos modernos Siempre tienden A ocultar A ocultar Más bien A pasar desapercibidos Bajo perfil Para evitar Muchas otras cosas Porque de verdad Antes de ganar Pierden Entonces ¿Qué beneficio tendría Que sepan Que son ricos Y cómo lo lograron? No No es necesario Para salvaguardar También Sus cosas Su vida propia En sí A sus hijos A sus seres queridos A su familia Entonces ¿Bajo qué categoría Entra Albert? ¿Él es un alter ego O la persona real? Así pues Tenemos a Sir William A Andri También conocido Como el Tío William Él es un millonario Que adopta a Candy Con el fin De ir De incógnito Usando un segundo nombre Albert Que pretende ser Entre otros Un vagabundo Un polizón O trabajador En un zoológico Si a todos los efectos Albert Es el alter ego De Sir William Su vida Y toda su apariencia No se corresponde Con la persona real Yo les había dicho Algo como que ¿Y qué pasa si de pronto La persona que era Originalmente Se combinó Con la persona Con la que Nació Del hecho De haber perdido La memoria Y se convirtió En una tercera persona Y esa tercera persona Podría ser Incluso Anoito Yo digo Podría ser Pero una suscriptora Dijo Bueno Ese es el punto de vista Que Que esas dos Esas dos apariencias La principal Y la segunda Desmemoriado Y con memoria Se habían unificado Para hacer Lo que Albert Era después O sea Él ya había Ya se había convertido En alguien más Ni en un tercero Ni en un cuarto Sencillamente Había sido Quien Quien debía ser En un principio El mismísimo Albert Bruce Wayne O Sir William En todas las El ser real Clark Kent O Batman O Albert Son todos ejemplos De alter egos Sir William A Andrie Es siempre consciente De su persona real Como príncipe Vestido Con el traje nacional Escocés Como pirata Con una camisa Sucia Desteñida O en Londres Como un trabajador De zoológico Con pantalón desgastado Y camisa safari Constantemente Él confunde a los demás O está diciendo Mentiras piadosas Que se coló De polizón En un barco Y llegó hasta Inglaterra Significa eso Que era un polizón Que fue expulsado A la cabaña De la montaña De la finca Andrie Desde que fue expulsado Albert dijo Que no tenía ni idea De lo que le pasó En ese bosque O con la mansión Sabiendo que Todo eso Era territorio De él Pero le estaba fingiendo ¿Por qué lo quería hacer? Todavía no lo entiendo Tampoco O podría uno Deducir Que sencillamente Quería guardar Bajo perfil Esto y lo otro Cuando yo vuelvo Y repito Lo que había dicho En un capítulo anterior Cuando Albert Se acerca y comparte El sándwich Con Candy Se fue en un carro Sencillito Y le dijo Candy Es que no me alcanzó El dinero Para comprar Nada más Para ofrecerte Es que gasté Todos mis ahorros En este automóvil Una persona normal Un trabajador normal De clase media Para comprarse Un coche estándar Tiene que trabajar Bastante O tiene que empeñarse Y bueno Por eso digo Que de ahí nacen Los levantaditos Presumen Lo que no tienen Se endeudan En bancos Para demostrar Que son Pero no hay nada Albert Teniendo muchísimo Yo siento Yo siento Que él se acercó A Candy Con la intención De que ella Lo aceptara Tal cual Como él era Yo creo que Yo lo hubiera hecho Yo digo Me gusta esa mujer Pero yo no quiero Que ella sepa Que yo soy multimillonario Porque va a quedar Rendida a mis pies Yo le digo Oye Es que soy millonario Es que yo soy tal Ella dice Ay de verdad Y nada Todo viene por añadidura En cambio Si yo le digo Mira Yo soy humilde Sencillo No tengo nada Que ofrecerte Y si la persona Tiene buen corazón Y lo acepta Y dice Uy no Ella es para mí Y yo creo Yo siempre he sentido Que esa es la intención De Albert Cuando se acercó Le dijo Candy Pequeña ¿Qué te parece Si compartimos Nuestras alegrías Y nuestras tristezas Candy? Así como Y le cogió Y partió Así como Jesús repartió A sus discípulos Partió en dos partes Iguales La rebanada De su sándwich Y ella le dijo Si Albert Si quiero Compartir contigo Mis alegrías Y tristezas Ellos ya eran amigos Él estaba proponiendo Algo mucho más intenso A buen entender Pocas palabras Un amigo me recomendó Trabajar en el Blue River Zoo Finalmente William Albert No le queda otra Que pedir disculpas A lo largo De todo el epílogo Déjame pedirte disculpas De nuevo Puedo entender Que sigas enojada Siempre he mantenido En secreto Ser el tío William Y William A. Andry No fue fácil Para mí Mantenerlo oculto Candy Pero no voy A poner excusas Albert No es nada más Que la útil Creación de William A. Andry Con el único Propósito De tener una vida De incógnito Y aún Cuando su segundo Nombre Realmente es Albert El Albert Que él crea Tiene muy poco Que ver Con la realidad Sí Albert Si Albert Fuera en realidad Un joven De clase obrera Probablemente No tendría La oportunidad De huir A los 17 años Mucho menos Conocimientos O posibilidades De conducir A un coche Ah bueno Aquí ya mencionan Lo que yo dije Algo así Un joven De clase Obrera Esto le da A él Muchas posibilidades Y creo que También Es la razón Principal Para que Él se esconda En un personaje Entonces Huye a los 17 años Mucho menos Conocimientos O posibilidades De conducir Un coche En 1904 O para conocer A Candy En la oficina De Pony En la colina De Pony Vestido Con un traje Típico Escocés Albert No estaría Al rescate De Candy En una cascada Propiedad De los Andry Un Albert De clase Pobre Trabajadora No tendría La información Los medios O el dinero Para adoptar A un adolescente En 1912 Menos aún Para ir a su encuentro En Londres De nuevo Para todos Los efectos Albert No existe Nunca Nunca lo hizo Durante el periodo Que tiene amnesia Se ve obligado A vivir Como Albert Porque no conocen Nada mejor Y se guía Por lo que Los demás Le dicen Hasta que recuerda Su verdadero yo Y si alguien Le dice Albert Es que tú Amas a Candy Desde un principio En primera instancia Mientras pierde la memoria Y luego la recupera Y dice No Pero si en verdad No siento eso Por ella Entonces Él era como Un corderito Pues ahí Lo que quisieran Hacer con él Porque imagínense Que desmemoriado Pobrecillo Porque no conoce Nada mejor Y se guía Por lo que Los demás Le dicen Hasta que recuerda Su verdadero yo Cuando regresó Era mi antiguo Y yo de nuevo Albert William Albert Andry Debido Debe decírtelo Inmediatamente Pero no pude Todavía me siento mal Por eso Candy Entonces ¿Quién es en realidad Anoito O qué es lo que Sabemos acerca de él? Bueno Nació en 1987 Como William A. Andry Sigue siendo rubio Y de ojos azules Probablemente ahora mismo Con menos dinero Tal vez incluso Deja de usar el título De Sir En la actualidad Pero sigue teniendo Sus habilidades Educado En las mejores universidades De los Estados Unidos Y Reino Unido Creado para ser un líder Probablemente habla francés Isabel latín Y griego También al igual que De ciencias Y matemáticas Tal vez ahora Tiene un trabajo liberal Podría ser un director Un abogado E incluso un médico En África Trabajó en una clínica Para humanos De cualquier manera Anoito Sigue siendo El príncipe De Ponicolina Soregua Akarui Anoito Oka Esto Esto era Yo creo que esta frase Esta frase Ustedes se reirán De mí Pero yo no sé Pero yo creo que La sacaron de la canción Del opening No, no es Opening ending Lo que yo había dicho Anteriormente Recuerden que yo estoy Leyendo esto Ustedes Estamos Ustedes Y yo estamos Mirando esto Yo no he leído esto Los estoy leyendo Con ustedes a la par Ja, ja, ja ¿Se acuerdan que yo les decía Anoito A Watashimo De la canción El que sonríe alegre En la cima De la colina Dice la canción Está pensada Y premeditada La canción Bueno Habría que mirar Dejo yo Esta otra pista Habría que mirar Quien creó La canción Del intro Del opening Y del ending De Candy Candy Obviamente en su respectivo idioma ¿No? Que es japonés Porque Porque se está mencionando Precisamente Al príncipe de la colina Es que él es el centro De la historia Él es el principio El medio Y el fin Bueno Ya sabemos Que Terry Se le salió De las manos No hemos deducido Que Anoito Sea Albert No señores Podría ser Terry Para allá vamos Ja, ja Pero también Es una actualización Mejor que William Albert Sin duda Mejor que Albert Podríamos decir Que es más Un Anthony En una etapa adulta Candy Y él finalmente Se pueden casar Y así debe ser Ya podían haber sido amantes Hace más de una década Así que no puedo imaginar Que esperan todos estos años Para ser solo compañeros Ahora en este momento ¿Qué se siente al ser feliz? Todavía no puedo decir Que he encontrado la respuesta Lo único que quiero Es una pequeña cosa Vivir con la persona Que amo ¿Qué se siente ser feliz? Todavía no puedo decir Que he encontrado la respuesta Lo único que quiero Es una pequeña cosa Pequeña Una pequeña cosa Vivir con la persona Que amo Por lo tanto ¿Eso es realmente Un final feliz Después de todo? Bueno Todo depende De lo que entendemos Por felicidad Ese no es el típico Final de Hollywood Felices por siempre Jamás Candy y Anoito Podrían disfrutar Algunos años De esta habilidad Pero la segunda guerra mundial Está a punto De estallar en Europa En 1939 La población civil Y grandes zonas Pobladas Son también objetivos Y serán constantemente Bombardeadas Ellos siempre tienen La posibilidad De salir de Europa Antes de que la guerra Comience Pero si ella Es enfermera Y él podría ser Ahora médico Lo más probable Es que se queden Donde están Y ocupen Los heridos Por lo que Él Tal vez Muera Bueno Y si imaginamos Que de pronto Ella tuvo una relación Con Albert Y después Con el tiempo Conoce a otra persona Y se llama Anoito Ese es el Anoito No se llama Anoito Ese es el Anoito Pero Albert Llega a fallecer Esperemos que no Pero todo Todo se puede ver La guerra Es devastadora Y podría cambiar Los sucesos Y podría ser Incluso Como les comentaba Anteriormente Lo que menos Se imagina Tal vez Ella puede incluso Los dos Sobrevivir De la guerra Y seguir vivos Después de 1945 Él tendría 58 Y ella 47 La esperanza De vida del Reino Unido en los años 30 Era de 47 Para el hombre Y de 50 Para la mujer De seguir vivos Hoy en día Candy tendría 108 Y William Albert Tendría 119 Estarían bien viejitos Jejeje Bueno Candy Pequeña ¿Dónde está Mi bastón Candy? Albert No me digas Pequeña Ya tengo 108 años A Albert Eres mucho Más linda Cuanto ríes Que cuando Todas Pequeña 108 Y 119 Años Mejor dicho Bien viejitos Pero amándose Hasta el final Jaja ¿Por qué El epílogo Y cronología Final? ¿Para qué Necesita Mizuki Complicar Tanto la trama? Porque no es Todo más sencillo Y dan al público Un final directo Personalmente Yo puedo pensar Que al menos Tres razones Por las que Mizuki Necesita escribir Una escritura Tan compleja Bueno Eso ya Este también Es importante ¿Por qué Complicar Tanto la trama? ¿Por qué Necesita Ella Escribir Una estructura Tan compleja? Yo puedo decir A mi manera Personal De ver las cosas Que ella Hizo a Albert Como principio Y fin De la historia Era un melodrama Y tenían que suceder Cosas desgarradoras Pero como El público Se salió De las manos Porque llegó A amar Mucho más A Terry Terry se hizo Más popular Y le generó A las chicas Incluso Un trastorno Psicológico Yo lo digo Con todo respeto No se lo lleven A mal No todas Pero algunas chicas Se traumaron Con lo que sucedió Sobre todo A las niñas De la época O muchachitas Que tuvieron que ver Ese final Y a lo mejor No podían ni dormir Y a lo mejor Incluso algunas Lloraban en las noches El impacto Que tenía Sobre la época Hoy en día No se ve lo mismo En los canales de televisión No hay nada La verdad Pero en su momento Esperar a que llegara La tarde Para decir Ay a las 3 de la tarde La tarde Es candy candy O ay a tal hora De la mañana O si lo presentaban Después más Con el tiempo A las 3 de la mañana Y demás Pero que llegara El momento De alguna serie De televisión Y esperarla con ansias Eso era espectacular O escuchar Algún opening De algún anime En la casa De un amigo Y uno decir No mejor dicho Como cuando uno veía Dragon Ball Y uno decía Chala Es chala Vibrante Mi corazón Y mejor dicho Uno arranca A correr Eso era increíble Y con candy Pasaba exactamente Lo mismo El impacto Que tuvo en la época Y yo creo Que ella sintió Ese impacto Porque creo Que se publicó Allá En el país De ella En el país natal Y ella Pudo ser partícipe De lo que estaba Ocurriendo Y dijo No La verdad La verdad La verdad No puedo dejar Esto así No puedo decepcionar A las chicas Que se han encariñado Tanto con Terry No las puedo dejar Sufriendo Pero mi historia Principal ¿Qué pasa con la historia Que yo creé? La historia Que yo ya había formulado No la puedo continuar Digo yo A manera personal Que por eso Fue que ella Hice una estructura Totalmente compleja Para tratar de complacer A todos por igual Lo cual es muy difícil Siempre lo he comparado Con el hecho De creer en Dios Hay quienes no creen Hay quienes no Quienes son los que creen Y quienes son los ateos Jaja Reto personal Y el aburrimiento Debemos recordar Que esta es la sexta A la vez que Mizuki Nos cuenta Las aventuras de Candy Candy Formato manga Serie de televisión Animación Cartas Poemas Novelas Y películas de cine Esa novela No podría ser Como las otras novelas Anteriores De lo contrario Se sería como una Reimprimir obras antiguas Y ésta estaría Engañando al público Moralmente Y económicamente Por lo tanto Esa novela Tiene que ser diferente Y como persona creativa Que Mizuki Esto ya también Necesita un reto personal Así que esta vez Escribe un magnífico Relato lleno de Lógica Y de puzles La novela Es fantástica En sí misma Está llena de pistas Enlaces ocultos Cuando más lees Más fascinante es El lector Tiene que trabajar Como a un detective Moviéndose a lo largo De las páginas De la lectura Buscando la información Y evidencia De lo que realmente sucedió Para finalmente deducir La verdadera identidad De Anoito Habría que mirar ¿Qué tipo de libros Ha escrito ella? ¿Qué obras tiene? Me imagino Que todas las obras Son basadas En los estereotipos ¿Los estereotipos? ¿Qué es el estereotipo? Mi príncipe De los cuentos Y al final Se casa con él Y son felices Y comieron perdices Y había mencionado Hollywood Habría que mirar Las otras historias De ella Hizo esta Y esta tuvo el impacto Que tuvo Porque fue diferente Porque fue No sé Atragresora Atragresora De cierta manera Fue impactante Fue Chocante Fue revolucionaria Y ya Yo digo que Descorazonadamente Las cosas que sucedieron No es como por ejemplo Ver Dragon Ball En Dragon Ball Los personajes mueren Pero resucitan Con las esferas del dragón Entonces Ese sentido de pérdida No existe Pero aquí sí existe Porque aquí el personaje Falleció y hasta luego Es un tono realista Y entonces Ahí es cuando uno Toma las cosas Más en serio En el epílogo También se presenta Una especie de déjà vu Es como la vida que sigue Continúa en la novela A lo largo de los años La boda de Annie La muerte de Susana Sin embargo El epílogo se establece En un bucle del tiempo Para que el lector Pueda entender Y prestar atención De lo que realmente sucedió Entre Candy Y William Albert Su relación Está congelada en el tiempo Debido a que tiene negocios Sin resolver Y su situación Aún está sin terminar Tenemos que volver atrás En el tiempo con ellos Porque tenemos que Corregir el error La tercera razón Es por supuesto El gran secreto Candy Candy The Final Story Es una novela íntima Y muy personal La mayoría de las veces Como espectadores Nos vamos a encontrar En una situación privilegiada Es solo que de esta manera No podemos tener acceso A tanta información confidencial Esto es cierto Sobre todo Cuando leemos las cartas personales Todo el mundo sabe Que no se debe de leer La correspondencia ajena A menudo Esto se considera De muy mal gusto La tercera sección Y el epílogo Comparten a la vez La misma estructura epistolar Y para poder entender La novela En todo su conjunto Tenemos que poner El epílogo Donde corresponde Junto con la tercera sección Sin embargo Mizuki Deliberadamente escribe Dos secciones Separadas Y diferentes Para dejar Que el lector Descubre El secreto más grande Que guarda la novela Candy y William Albert Se conocen en realidad En el año 1904 Y no En 1911 Como piensan Todos los demás personajes Candy se Ahogaba en la cascada Para luego reunirse En Londres En 1913 En realidad Nadie sabe Que hablaron Por primera vez Hace 15 años Candy le cuenta A Anthony Sobre su príncipe Y el medallón Pero Anthony Muere Ella también Le cuenta A Albert Sobre él Cuando vivíamos En la casa Magnolia Te enseñé Mi preciado Medallón Y tantas veces Te conté Sobre el príncipe De la colina Pero Albert Resultó ser El propio príncipe Entonces ¿Quién más sabe Sobre la existencia Del príncipe? Bueno Nosotros Como espectadores Leemos acerca De este breve Encuentro En la página 24 Del primer libro Yo que sepa Yo que sepa Yo me vi Todos los capítulos Del principio a fin Pero yo que sepa Yo nunca Nunca vi Un pedacito O en alguna parte Algún suceso En donde ella Le haya dicho Es que tengo Un príncipe De la colina Estoy enamorada Nunca O nadie Nadie supo Quién era su príncipe Era algo como Tan de ella Que yo recuerde El anime Me lo vi Como hace Tres años Dos años Dos años Y de vez en cuando Miro capítulos Para recordar Pero que yo recuerde No hay uno En el que ella Especifique Y bueno Quizás George En su búsqueda Tras Sir William En 1904 Quizás también Podía haber visto Una pequeña niña rubia Sobre esa colina A finales de 1912 En el momento En el que llegaba Al hogar de Pony Para mandarla A un internado En Londres Pero Por orden de Sir William George Podría haber tenido Haber unido Los puntos Y llegar a la conclusión De esa colina Donde encontró Al jefe del clan Hace ocho años Es algo más que Una mera coincidencia Pero Para el resto De los personajes Este breve encuentro Comienzo de la primavera De 1904 Entre Candy Y William Albert Nunca sucedió Al leer las cartas En el epílogo Tenemos que entender Este escenario El gran secreto Nadie sabe Candy y William Albert Se conocen 15 años atrás Nadie sabe Que están escribiendo Cartas románticas El uno al otro Nadie sabe Que están enamorados El uno al otro Están viviendo Una relación secreta Y Albert Es un experto En mantener las cosas Encubierto Y por supuesto Una vez que entendemos El verdadero secreto Que esconde el epílogo Algunas de las cartas De la sección 3 Ahora van a entender Van a tener Un significado nuevo Correo de Candy Para Arch Es una de esas Maravillosas cartas Que después de Leer el epílogo Cobran un nuevo significado Un principio Entendemos que Candy Escribe sobre Acontecimientos Que sucedieron Hace ya Algunos meses Aquí no hay nada Más relevante Fue entonces Cuando descubrió De que Albert Es su tío William Candy está refiriéndose A su fiesta De compromiso Con Neil A finales de primavera Verano de 1918 Luego más tarde En la carta sigue Creo que debes Estar aliviado Por poder celebrar El memorial De Steele En Leetwood Refiriéndose A diciembre De 1918 En esos momentos El hogar de Pony Se encuentra En Reformas Ahora Habla de principios De 1919 Candy no ha visto A Arch Y desde el memorial De Steele Que se celebró En Leetwood Diciembre 1918 Y no volverá A verlo Hasta mayo De 1919 En Chicago Con motivo De la fiesta De su cumpleaños Sin embargo La propia carta Probablemente Debe haber sido Escrita En la primavera De 1919 En relación Con la primera Carta del epílogo Nunca pensé Que tú estarías Tan ocupado Como jefe De la familia Andri Se repite Como cabeza De la familia Andri Albert Zand Parece estar Muy ocupado Recientemente Esto significa Que la carta Que Candy envía Archie Está escrita Después de esto De que ella Se entera De que Albert También es El príncipe De la colina En esta carta Donde Candy Escribe Lo sorprendido Que Archie Quedó Hace un año Después de descubrir Que Albert En realidad El tío William Cuando se presenta En la sociedad Como tal Pero en realidad La verdadera razón De esta carta Es la necesidad De decirle A otra persona Que Es ella Ahora La que también Está en shock Porque resultó Ser el príncipe Albert Y tío William Incluso ahora Todavía no puede creer Que ellos son La misma persona Aunque Aquella ocasión Tú mirabas Con ojos Desorbitados Y apuntando Con el dedo A Albert Incapaz de hablar Fue entonces Cuando te enteraste De que Albert Es el tío William Debería Debería De haber visto La expresión En tu cara Archie ¿Te acuerdas De cuántas Repetidas Veces Le preguntaste Fueron nueve veces Incluyendo las veces Que murmurabas Para ti mismo En realidad Candy no tiene Ninguna necesidad De escribir A Archie Sobre alguno Que él dijo Hace más De un año Pero después De leer el epílogo Entendemos Que la verdadera Necesidad De dejar salir Ese secreto De su pecho Contarle a alguien más Él lo ha vuelto a hacer Aun cuando tenga Que escribirlo En código Me sorprende Como esas personas Pudieron mantener Sus bocas cerradas Con un secreto así Fuese yo No tengo la menor Duda Seguro que se me iba A escapar enseguida ¿Qué? Acaba de decir Rotundamente Lo más sorprendente Es que a partir De ese momento Primavera de 1919 Hasta el próximo año Primavera de 1920 Candy y William Andri Van a mantener Las apariencias Y un comportamiento Formal Incluso distante Enfrente a los demás Sin embargo Detrás de esta escena Están más cerca Que nunca Será un año personal Íntimo Y muy romántico Entre ellos Ahí vuelvo Y repito Lo de pequeña brujita Eres hechicera Cosas así Las cartas Tan largas Que le envía Albert A ella Contándole cosas Muy personales Del aspecto De la vida De ella Lo que había sucedido Hace tiempo Por favor No retrates A Candy Como una niña Caprichosa Mizuki Como punto Como punto de partida Harry Se enamora algo cuando leí esto, se me pasó algo por la cabeza y si Mizuki tenía todo escrito y predicho todo lo tenía previsto, lo había escrito y desarrollado y si Igarachi metió mano ahí y fue ella la que creó a Terry no solamente lo creó a puesto sino que logró hacer un personaje que transmitiera y quien quita que la historia que ella hizo Mizuki, la hizo con el fin de su príncipe adorado, pero cuando Igarachi metió mano le dio un protagonismo a Terry más impresionante y aquí hubo un trasfondo y al final ella se disgustó bastante, porque dice bueno pero como va a cambiar la secuencia de eventos y su consentimiento, ya empezaron ahí 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 ya empezaban ahí ya empezaban a tener dificultades las dos, Mizuki e Igarachi ya empezaban ellas a discutir y decía no, 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 tú que estás haciendo con lo mío voy a ponerles un ejemplo vamos a ponerle ejemplo a una chica que se llama Lupita Lupita es una chica que vive en la capital de México de México entonces supongas que la jefe de Lupita le dice Lupita yo te dejo mi negocio a cargo el negocio, ¿no? Mizuki te dejo mi negocio a cargo me da el favor y me lo planteas y me lo desarrolla de esta manera esto, esto y esto eso es un concepto, ¿no? una idea preestablecida y formada pero llega Igarachi y desarrolla, lo plantea, lo transmite lo proyecta lo manifiesta lo hace visible y tangible y resulta que lo que ella hace no es lo que Mizuki quería en un principio y le dice oye Lupita pero tú que estás haciendo con mi negocio yo te dije que solamente vendieras tacos pero tú estás vendiendo tacos y frituras y estás dándole más atención a la gente de frituras sabiendo que el potencial de mi serie son los tacos Dios mío para que quiera entender va a buen entender pocas palabras Dios mío nos vemos en el siguiente episodio por favor no retrates a Candy como una niña caprichosa por favor le dice Mizuki Igarachi Dios mío